El Tecnológico Nacional de México, Campus Lázaro Carnas, obtuvo la reacreditación de los programas educativos de ingeniería en sistemas computacionales e ingeniería electrónica, así como la acreditación del programa de ingeniería química por parte del Consejo de la Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería. La certificación recibida por el organismo acreditador es resultado de un proceso que tiene como objetivo reconocer público y formalmente que el programa académico cumple con criterios de calidad, fomentando además la mejora continua del MISI. Este reconocimiento avalado por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior tiene como validez del 7 de diciembre del 2017 al 6 de diciembre del 2022. Así, con el fin y el propósito de elevar la calidad y la competitividad de sus estudiantes, personal y profesionistas, además de tener como objetivo atender necesidades actuales y futuras de entornos cada vez más exigentes e imprescindibles, el Instituto Tecnológico Lázaro Carnas ha enfocado sus esfuerzos en la acreditación de sus ocho programas educativos. Tres de los programas académicos ya son acreditados, dos más de ciencias económico-administrativas en progreso de evaluación por el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contraduría y Administración, y tres programas más de ingeniería en proceso de valoración. ¡Ah!